¿Qué es lo que ha facilitado Internet? Las conexiones son muy importantes desde algo tan sencillo como la existencia de LinkedIn, donde están los inversores y donde están los emprendedores y se pueden poner en contacto entre ellos, pues es enormemente relevante y también es muy importante el hecho de que los emprendedores puedan conocer cuáles son los criterios de inversión por parte de los inversores para poder dirigirse a aquellos que encajen más con su perfil. Eso podríamos decir que es un avance o una mejora dentro de las formas de financiación que han sido más habituales. Ahora lo que estamos viendo es que incluso hay una vuelta de tuerca más, todo lo relativo al crowdfunding o la financiación colectiva está basándose en Internet, está proliferando gracias a Internet y lo que está permitiendo es que otro tipo de personas que habitualmente no han sido inversores también puedan convertirse en inversores en empresas innovadoras, lo cual significa una gran oportunidad para los emprendedores que han ampliado enormemente las posibilidades de lograr financiación para sus proyectos. Bueno, yo creo que el principal y el más importante es conocer a los inversores a los que va a dirigirse. No se puede salir al mercado, por así decirlo, sin saber qué es lo que te vas a encontrar al otro lado. Hay muchos emprendedores que hacen un plan de negocio y directamente se ponen a buscar financiación pero no saben hacia dónde tienen que dirigirse, no saben a qué personas hay que acudir, a qué instituciones, a qué empresas. Por lo tanto hay que hacer un importante análisis de qué posibilidades hay y cuáles son los criterios de inversión de cada inversor porque el emprendedor también puede perder mucho tiempo visitando inversores que realmente no están interesados en el tipo de proyecto que el emprendedor tiene. Por eso es muy importante analizar lo que tú tienes y lo que vas a ofrecer a un inversor para que exista una sintonía y que realmente valga la pena el trabajo tanto del emprendedor de presentar su proyecto como del inversor de tener que ver ese proyecto y cuando existe esa conexión aprovecharlo y posteriormente trabajar para ofrecer al inversor aquello que realmente está buscando a nivel de cómo debe ser su proyecto, la escalabilidad del proyecto, el retorno que va a tener la inversión, el valor que aporta el proyecto dentro de lo que el inversor va buscando. Hay que buscar esa sintonía entre inversor y emprendedor pero para poder hacerlo hay que conocer a los inversores. Gracias.